Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Pampa Esporte B. El saludo y el agradecimiento, como siempre, por estar junto con nosotros, compartiendo esta verdadera pasión hoy, con lo que dejó la cuarta y última fecha del Campeonato de Cross en el Parque Horacio del Campo de la localidad de Toay. Pero no será lo único porque también estuvimos visitando la Ortopedia Neo, estuvimos charlando con Pablo Nutrici y su responsable. Vamos a hablar de la varopometría computarizada, este estudio que va a permitir, entre otras cosas, evitar lesiones. Pero el programa de hoy comienza así de esta manera. Y así comenzaba la jornada de domingo allí en el Parque Horacio del Campo de la localidad de Toay. Daba inicio la cuarta fecha de este provincial de Cross para la categoría destinada a los mayores, a caballeros, 50 años, 55, 60, al igual que las damas en esas mismas edades. Finalmente fue Hugo Toledo, el ganador en la categoría hasta 50 años, completó las cuatro fechas, terminó segundo en esta cuarta y se quedó con la general en esa categoría. Allí la imagen de Saldarriaga, Gómez y Toledo peleando en el comienzo de la competencia. Finalmente iba a ser Daniel Saldarriaga quien iba a repetir victorias como en fechas anteriores. La imagen de Gómez que también hizo un buen papel en esta categoría. Ema Lang que vino, completó las cuatro fechas y se quedó con la victoria en su categoría. Y así daba inicio esta extensa jornada de domingo en el Horacio del Campo. Medio duro para mí, por el tema que sigo arrastrando la lesión esa, pero bueno, lindo estuvo, estuvo bueno el campeonato. Bueno, hoy con cambio de recorrido, una carrera que se te vio trabajando arriba, después cortaste un ritmo, se fueron con Daniel y te alcanzó para quedarte con este campeonato. Sí, 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 sabía que hoy como estaba, que no estaba muy bien, venía, que sea para completar el campeonato, porque vengo con esa contratura que no me puedo, no la puedo sacar. Voy a tener que parar unos días para ver si me puedo acomodar, porque no se puede correr tampoco con lesión, pero bien. Ah, Daniel, espectacular. Bueno, ¿qué te pareció esta experiencia del Cross? No, espectacular, espero que se siga haciendo siempre, porque es lindo, es algo distinto, que uno hace tanto correr, tantos años calle y eso es algo buenísimo, puede ser que siga haciendo. Con la lesión me mantuve, tuve miedo, cuando vi que estaba un poco más desparejo de no poder terminarla, pero me conformaba ya con las tres fechas. Pero Dios me dio una nueva oportunidad y se lo agradezco mucho a Daniel, que me da siempre todas las posibilidades. Y la gente de la Pampa, que las quiero muchísimo. Bueno, pudiste despejar las primeras dudas de aquella primera fecha, te adaptaste muy bien, se te vio fuerte más allá de la lesión y creo que esa solidez te permitió quedarte con el campeonato. Exactamente lo que acabas de decir, todo fue carrera tras carrera fui progresando y eso es la gran satisfacción, pero también si no me hubiesen dado la posibilidad y el desafío de esta señora que vino dos veces, que me ganó, me ayudó a bajar las marcas. Y eso es muy bueno, tener a alguien que lo pueda guiar. Una competencia muy linda, la verdad que algo distinto, un circuito bien marcado, aunque hoy se corrió bastante rápido, estuvo muy linda la carrera. Bueno, las cuatro fechas, lo decíamos con los colegas, tuvieron una característica en donde se te vio trabajando de entrada y creo que también has pagado de alguna manera ese ritmo fuerte de entrada. Sí, lo que pasa es que estaba un poco fuera de ritmo y vengo levantando recién ahora, hoy corrí un poco más suelto, si bien me quedé un poco, pero era la carrera que yo quería hacer, salir rápido y bueno, y mantener el tercer puesto como para terminar segundo en el campeonato. Y bueno, era lo que salí a hacer, pero sí, he venido levantando a medida que fueron pasando las fechas. ¿Te vas conforme? Sí, me voy muy conforme, me voy conforme, ayer corrí en Anguilo, hoy corrimos acá, quedé dos carreras bastante bien, me sentí muy suelto, así que vengo mejorando de a poco. Muy linda la carrera, muy parejita, muy lindo recorrido, muy lindo, un campeonato muy, muy, muy bueno. ¿Ya habías tenido la experiencia de correr cruz? Una sola vez, cuando vine por primera vez acá, hice siete kilómetros, en la olla y eso, ahí salimos segundo y bueno, ahí empecé recién a venir y a conocer acá, pero la pura verdad es muy lindo, acá estoy ahí, muy bien, muy buena organización. Bueno Alberto, ¿qué te pareció el sistema de correr por categorías, de no correr con tanta gente? No, no, está muy bueno, muy bueno, está bien, así las clasificaciones por categoría, eso está muy bien, se le da la oportunidad a todos. Y ahora el turno para la categoría tres kilómetros única para caballeros y damas, se ponía en marcha en este recorrido nuevo para esta última fecha, con la misma dificultad en diferentes zonas. Campeonato que iba a tener un dueño, que iba a ser Juan Carlos Vega, que terminó segundo en esta última fecha del provincial, Diego Carrizo ganó la competencia, salió a correr de entrada nada más. Y se quedó con la victoria, pero no le alcanzó para quedarse con el primer lugar, allí la imagen de quien venía hasta ahí como segundo y finalmente se iba a quedar con el campeonato. La imagen de Jorgenina Litterini, ganadora entre las damas, que tuvo otro nivel de exigencia en esta competencia, porque iba a estar Pato Bustos, quien se iba a quedar con la categoría de las damas en los tres kilómetros. Y quemé, quería quemar y bueno, y me largué con todo, a llegar a la meta, como sea. Está muy bien. Bueno, ¿cómo has vivido la experiencia de este campeonato de cruz? Y por entrada me gustó el circuito, el cambio que hubo el circuito, aparte no lo conozco, no lo conocía y bueno, y ese tramo de afuera que nos pegaba el golpe al viento también estuvo muy motivado. Bueno, te vas conforme, entiendo. Sí, 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 y con buen tiempo, ajá, me tomé el cronómetro, sí. Quería volver a correr un poco, venía sin correr nada este año, tengo otros proyectos familiares muy lindos, así que bueno, me dediqué a eso, y bueno, quería volver y probarme y acá estoy, he hecho un desastre. Bueno, ¿qué te pareció la experiencia del cronómetro? Muy linda, muy linda, muy linda. Me costó, me costó mucho, a pesar de que un tiempo, una porquería, pero me costó muchísimo. Bueno, ¿estabas extrañando la actividad? Sí, 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 por eso volvimos. Bueno, ¿qué sensaciones te quedaron después de a Mamo otra vez? Fue una desilusión importante, sí, la habíamos preparado mucho y no se dio, pero bueno, hay que seguir entrenando y hay que, las prepampas me habían salido muy bien y bueno, la pampa no salió. Bueno, digo, por más que no hayas corrido, no estabas fuera de la actividad. No, 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 seguimos entrenando, no, no, sí, sí, con entrenamiento seguimos siempre, no me había probado nunca en carrera y bueno, acá estoy otra vez. Pude en la última fecha, iba a ser complicado porque si ganaba Diego Carrizo y terminaba alguien entre Diego y yo, me iba a arrebatar el campeonato en la última fecha, así que tuve que hacer mucha fuerza para ganar el Chip Orozco, que venía a ganar el 25 de mayo y poder romperle el ritmo de carrera en la última parte. Bueno, hoy Carrizo salió a correr de entrada. Y hoy sí, hoy estaba bien, hoy estaba incansable, cuando salimos los primeros metros y salió rápido, le dije a Ceja, hoy se nos va, y hecho y hecho, dice Ceja, no, vamos, vamos, pero no, no, estaba incansable realmente. Bueno, ¿cómo viviste esta experiencia del cross? No, re linda, re linda, realmente es una experiencia distinta, diferente, son varias vueltas en un mismo circuito, rápido, un circuito atractivo, así que realmente es muy bueno que llegue este tipo de cosas. La verdad que contenta, contenta de haber participado, de haber podido completar las cuatro pruebas y bueno, de empezar de a poquito a tratar de meterme a ritmo, pero bueno, cuesta. Bueno, hoy tuviste otra exigencia. Sí, la verdad que sí, hoy me costó bastante, bueno, Pato ya es una chica que viene entrenando, así que muy bien, pero bueno, sirvió también para mejorar el ritmo que venía teniendo. Bueno, y también te sirvió para volver a la actividad. Sí, sí, por supuesto, creo que este puede haber sido un inicio, así que bueno, continuar de a poquito y ver si podemos sumar más días de entrenamiento y más competencias. Bueno, hoy tiene otra motivación también correr. Sí, siempre, bueno, ellos son mi cable a tierra, los que me dan fuerza siempre, así que bueno, acá estamos. Y de esta manera se ponía en marcha la competencia de los caballeros, que iban a recorrer 8 kilómetros en este nuevo trazado para la cuarta fecha del Provincial de Cross, que iba a tener un mismo ganador respecto a la fecha anterior, que iba a ser Pablo Rodríguez, completaba con asistencia perfecta a las cuatro fechas y se quedaba finalmente con el campeonato en su categoría y en la general. Gran ritmo de Pablo Rodríguez en casi toda la competencia. Sacándole una linda diferencia a Cristian Alfonsín, hombre que visitaba por primera vez este cross aquí en la localidad de Toay, que participó y que se quedó con el segundo lugar. Sí, la imagen de Juan Carlos Figueroa, otro de los protagonistas que estuvo la jornada. Un parada, Gustavo Azubaray, el hombre del tren que lauquen, allí los tres también disfrutando un lugar. La imagen de Cristian Alfonsín que corría junto con nosotros en esta parte del recorrido. Buen marco de público, buena asistencia, disfrutando de una hermosa tarde de domingo, cerrando de esta manera el Provincial de Cross. Finalmente Pablo Rodríguez iba a quedar con la victoria, repitiendo el primer lugar, como en la tercera fecha, quedándose con el campeonato, segundo lugar para Cristian Alfonsín en esta categoría general de los caballeros en 8 kilómetros. Es una linda fecha, me vengo sintiendo muy bien. Afortunadamente había un poco de viento, pero se dio la lucha. Hoy tenías la exigencia de Cristian, que también te peleó al menos en los primeros kilómetros, cortaste el ritmo de carrera y después mantuviste. Sí, la verdad que Cristian es un fenómeno, me gusta mucho correr con ellos porque hemos compartido grandes entrenamientos y eso es la base mía, yo aprendí de ellos y cuando yo era joven ellos me cagaban a pan. Bueno, ¿cómo viviste la experiencia del cross? Bien, muy bien, linda competencia, siempre me gustó. Como repito, hace 3 o 4 años se hizo y yo la corrí. Nada, feliz. Dejame agradecer a mi familia, a Víctor, a mi mamá y a mi papá, a mi nena, a mi señora y a todos los que en la semana me apoyan, a los chicos de handball, les mando un abrazo grande que ellos siempre me están apoyando. Me gustan estas carreras, ya he corrido muchos años en la calle y ya estamos medio grandecitos como para estar por ahí corriendo con chicos que tienen 10, 15, 20 años menos que uno, aunque todavía me la aguanto un poco, pero bueno, era volver después de un tiempo de correr otra vez, ya un poco más largo, más de 5, ¿no es cierto? Y el viento se salió medio fuerte y yo salí a prenderme, me sentía medio cansado de piernas y aguanté un poquito, pero como que la corrí medio agitado la carrera. Pero bueno, aguanté ahí para terminar ahí lo más adelante posible y bueno, sumar una carrera más y seguir entrenando porque vengo entrenando bien. La verdad que hoy por lo menos se dio un poco más la carrera porque las últimas 3 fechas venían, sinceramente venían medio sin entrenar, por problemas personales, pero hoy por lo menos se me dio un poco más la carrera, estuve un poco más peleada, así como vos decís. Te vas con otro sabor hoy. Sí, hoy la verdad que me voy con un poco más contento porque se me dio otra carrera, si bien yo sé que estoy para más, pero bueno, hay cosas que por ahí se me complican y bueno, hoy por lo menos se me dio, contento porque se me dio un poco más. Bueno, ¿cómo has vivido la experiencia del cross? Y cómo la viví y me cansé, pero nada, me encanta correr, me gusta la bicicleta, me gusta el triatrón, así que me estoy preparando para los duatrones del hombre de Piedra del Tandil y bueno, esto me sirve muchísimo. ¿Te gustó el sistema? ¿Cómo se corrió por categoría? Me gusta la categoría y me gustó el sistema porque era trabado y la verdad que se pone un poco más picante así. Y ahora sí, el turno de las chicas que empezaban a transitar estos primeros metros en el Parque Horacio del Campo, de la localidad de Toay. Una buena cantidad de competidoras en los 8 kilómetros. Competencia que iba a tener otra vez como ganadora a la de Trenquelauken. Pamela Araneo, las cuatro fechas, ganó la de la provincia de Buenos Aires, se quedó con la general, un gran momento del atleta que nuevamente dijo presente en la provincia de La Pampa. Competencia que tuvo como segunda a Daniela Lopumo y de gran competencia a Tamara Rolando que empezó a trabajar desde atrás y empezó a ganar lugares para quedarse con la tercera ubicación allí en esta categoría de damas. Ahí la vemos, en la imagen de Tamara ya estaba tercera en ese momento. Mantuvo el ritmo y se quedó con ese lugar en el podio. Tramo final de la competencia, la victoria de Pamela Araneo, la de Trenquelauken, fue la ganadora, segundo lugar para Daniela Lopumo, tercero Tamara Rolando. Bueno, hoy vinimos a cumplir con la última fecha, así que bueno, hacer lo mejor posible porque mañana corro, así que también estaba mi cabeza en mañana y tratar de no esforzarme tanto. ¿Y vos esa sensación? ¿Que no fuiste hoy a fondo como en las tres primeras competencias? No, no, la verdad que me cuidé mucho en el viento de no degastarme, así que bueno, cuidarme para mañana. Bueno, ¿cómo has vivido la experiencia del cruz? No, la verdad que me gustó mucho, es cansado porque ya veníamos cansados, ya era la última semana, decíamos, bueno, vamos, falta poco. Esta semana, a pesar que hice la descarga, sentí un poco de cansancio, pero bueno, cumplimos. ¿Te vas conforme con lo hecho, con el campeonato realizado? Sí, sí, la verdad que me voy muy conforme, contenta por la gente, el circuito muy lindo, por la atención y por todo. La verdad que fue de menor a mayor, así que estoy muy contenta con lo que vengo haciendo, así que nada, disfrutar. Bueno, más allá de ese entrenamiento paralelo a la competencia importante que vas a correr, dejaste una muy buena imagen en este cruz. Bueno, gracias. La verdad que estoy en la última semana de preparación, estas son las más duras, me queda una más de trepada, así que nada, estoy contenta, estoy muy, muy contenta con lo que vengo haciendo y la verdad que venimos trabajando con muchas cosas y me siento más sólida para la carrera esta importante que tengo. El Mundial no es cualquier cosa, no van todos, vamos a ser unos pocos del mundo, así que estoy contenta. Bueno, ¿qué te lleva de esta experiencia de Cross? Lindo, es re lindo. La vengo a disfrutar con mi familia y con toda la gente de acá que me están alentando siempre. El aliento empuja y cada me gusta de mi página, cuando me agarran los días de flaqueza, me agarro de eso para poder seguir, porque a veces se pone difícil. Yo vengo de correr ayer, que corrí en Anguil, que corrí fuerte, la idea era correr tranquilo, y hoy me salió la carrera, pero eso es fruto de un entrenamiento que estamos haciendo que es a base de gimnasio. Bueno, entonces hay fuerza, me están faltando las pasadas, pero le estamos metiendo mucha fuerza, mucho gimnasio. Bueno, y aparte pudiste romper un ritmo de competencia de Paola, venías atrás de ella en el paso de la segunda vuelta, y después te gastaste con esos tres puestos con mucha solidez. Sí, sí, la verdad que venía atrás de Paola para ir con ella, y me sentí bien y le fui, fui por más. No fui a buscar los pumos, a Daniela no la fui a buscar, pero traté de mantener ese tercer puesto, tratando de mantener la distancia, un poquito más de distancia siempre. Bueno, Guilla, a los atletas los felicitamos por las carreras que hicieron, pero a ustedes los felicitamos por la organización, la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, no esta de cierre, sino todo el campeonato en general. Sí, la verdad que cuando Daniel presentó el proyecto a principio de año, fue una actividad que nos interesó, esta nueva modalidad nos pareció interesante. La prueba está ahora, en el día de hoy, que los chicos se han presentado en las cuatro fechas que hicimos, más allá del frío, de las vacaciones, ellos siempre estuvieron. Nosotros contentos, y bueno, tratamos que, de alguna manera, devolverle su participación y la buena onda que le ponen. Tratamos de organizar la carrera de la mejor manera posible, con la mejor voluntad que tenemos, y bueno, brindarle un circuito acorde a lo que ellos pretenden. Bueno, hay un reconocimiento del atleta que ha venido, que no ha mirado tanto lo climático, que le ha gustado la propuesta, y le ha hecho presente a las cuatro fechas. Sí, sí, la verdad que es un mérito de ellos también. Por más que nosotros presentemos un lindo circuito, si ellos no participan, no tiene sentido. Y ellos han dicho que sí en cada una de las pruebas. Así que bueno, espero que la que estamos por organizar para terminar el año, en esta parte que queda, salgan mejores. Yo creo que el clima nos va a jugar mucho más a favor. Así que muy contentos, y bueno, empezar ya a trabajar para lo que queda. La gente se quedó conforme, nosotros también con la cantidad de atleta y la calidad de atleta. Y la verdad que la pasaron linda las cuatro fechas, y queremos que el viernes la pasen mejor, más distendido, donde sea la premiación para todos, donde va a haber medallas, diplomas para todos, y trofeos hasta el quinto de cada categoría. Sabemos que por ahí a la gente del interior se le complica venir en el día de semana, pero bueno, hay que hacer el sistema de puntaje, cargarlo. Lo primero era hacerlo esperar mucho tiempo ahora, les pedimos que hagan un esfuerzo más, que nos acompañen ahí, que la vamos a pasar bien, y queremos que sean homenajeados como se lo merecen. Bueno, hablando con muchos de los atletas, muchos tenían dudas de cómo iba a ser este nuevo sistema, de correr por categoría, de correr un verdadero cross. Salió todo bien, creo que el atleta lo ha reconocido, ha venido, ha bancado las cuatro fechas. Me parece que ahí está el reconocimiento también. Sí, sí, estamos por demás conformes, en la semana lo hablamos con el director de deporte, con Guillermo, y bueno, están conformes también, así que está la idea de hacer el nuevo campeonato, más o menos con el mismo formato, pero en cuatro circuitos diferentes. Sí, el atleta no se conforma con esto, pide más ahora, porque con muchos hemos hablado, queremos que se siga haciendo. Pide más, y nosotros estamos dispuestos a seguir, y que queremos darle más en cada una de las fechas, el compromiso que asumimos, y vamos a seguir para que la pasen de la mejor manera. Momento de hacer nuestra primera pausa, recordá que todo el material que dejó la cuarta y última fecha del campeonato de cross lo podés revivir a través de nuestras redes sociales, por nuestra fanpage y también a través de nuestro canal de YouTube. Pausa, enseguida volvemos. Pausa, enseguida volvemos. Pausa, enseguida volvemos. Pausa, enseguida volvemos. ¡Gracias por ver el video! El juego oficial en nuestra provincia y demuestra su compromiso con la sociedad al destinar esta recaudación a educación, salud, producción y seguridad social, además de sumar acciones de responsabilidad social y combatir el juego clandestino. DAFAS, más de 30 años junto a vos, apostando al juego oficial. DAFAS, más de 30 años junto a vos. DAFAS en los atletas, pero en definitiva va a permitir que uno pueda realizar una actividad física sin ningún tipo de problema. Hablamos con Pablo y él nos contaba lo siguiente. Lo que nosotros estamos haciendo es un estudio estático y dinámico que mide las presiones del pie. Se llama varopodometría. Esto sirve para diagnóstico y también para el posterior uso o confección de las ortesis plantares, comúnmente llamadas plantillas ortopédicas, que han dejado de ser ortopédicas porque la parte de concepción de ortopedia es para niños. El estudio tiene dos partes, una parte estática y otra dinámica. El paciente se para sobre la plancha y lo que nos indica es qué porcentaje de peso carga en cada miembro. Le da a la columna de colores las presiones de menor a mayor. Entonces podemos ver dónde está sobrecargando. El color rojo nos indica las cargas máximas. Y también tenemos una aplicación que nos muestra en ese cuadro dónde está sobrecargando. En este caso, la carga máxima la tienen los talones. Cuando uno está parado, es correcto que tenga la carga máxima en los talones. Pero en este caso también vemos que tiene sobrecarga en el metatarso. Como tiene el metatarso vencido, algunos dedos dejan de hacer presión como debería ser. Por eso se pone en color azul. Esto mismo lo podés ver en números y te va indicando los números y los colores. Le podés bajar la intensidad de los colores. Subirla. Verlo en 3D también. La aplicación que tiene. Si lo ponés en 3D, ahí te indica dónde se va, cómo es la presión. Lo podés ver, visualizar del costado, de la parte media. Ahí vemos cómo levanta el quinto, el primero. Los de los metatarcianos. Cómo es un pie cabo. Y cómo tiene la presión en los talones. Otra de las cosas que nos muestra en la parte estática es... Si tenemos alguna rotación en el cuerpo, en este caso, este muchacho, un pibe joven, no tiene ninguna rotación en el cuerpo, tiene un pie cabo y tiene 51,2% del peso en el lado izquierdo, 48,8% en el derecho. Está dentro de los parámetros normales. Está muy bien. Bueno, ¿esto cambia mucho, por ejemplo, cuando hablamos de un atleta? Sí. Nosotros tratamos atletas, nosotros diferenciamos a las personas que se tratan en distintos tipos. Tenemos la parte de niños, que hacemos ortesis correctivas, las ortopédicas. Hacemos después las deportivas, de acuerdo al tipo de deporte que hagan o actividad física. Unas laborales, que son para personas que están mucho tiempo de pie o tienen trabajo, como por ejemplo, en la estación de servicio, que tienen que barrer, que tienen que hacer ese tipo de actividades que usan mucho sus pies. Y después otras que son específicas para patologías como diabetes, donde hay úlceras, que bueno, eso sale de lo común. La idea de esto es, no solamente que los usuarios, tenemos una amplitud de usuarios, sino también que empezamos con actores de la salud, como por ejemplo, se está usando con kinesiólogos, porque estamos trabajando con kinesiólogos, con médicos fisiatras, con deportólogos, con traumatólogos, con médicos especialistas en la parte circulatoria, con cardiólogos, con nutricionistas, y cada vez con osteópatas, con quiroprácticos, porque nosotros estamos viendo que lo que nosotros podemos hacer con una ortesis incide en ayuda en lo que otros especialistas de la salud están tratando. Pablo, cuando uno tiene la plantilla, ¿qué es lo que va a permitir? Vamos a tener mejor repartido el peso en los miembros. Vamos a hacer una postura más armónica. Lo que estamos buscando nosotros es que la postura sea lo más correcto, o parecido a lo correcto dentro de lo que es como uno nace, porque vos tenés característica propia de tu genética. Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo a neutralizar la postura. Nosotros creemos que para ver algunos cambios tenemos que esperar seis meses. ¿Y después de seis meses, obviamente, después de un año totalmente diferente? Totalmente diferente no, pero sí mejorada, supuestamente, si hicimos una buena ortesis. Y lo que vemos casi inmediatamente es el tema de los dolores. Los dolores, cuando vos pasas el tiempo de adaptación de la ortesis, los dolores es una de las cosas que nosotros vemos que la gente dice, noto alivio, o me disminuyó el dolor. ¿Cuánto es una de las cosas? De acuerdo, es como la zapatilla. Se la da a una persona de la tercera edad y es probable que le dure mucho tiempo. Nosotros sugerimos una vez por año el control de la ortesis y la renovación. En los deportistas, si son deportistas de élite, cada seis o ocho meses renovar la ortesis. Y pedimos controles cada cuatro meses. Hoy se te ve muy metido en diferentes actividades, en diferentes competencias atléticas, sobre todo en la chance, en lo que también ha sido el cross de Tuay, pero la ortopedia va a tener su propia carrera también. Es una prueba atlética integrativa y familiar. La vamos a hacer en la pista de atletismo de la Laguna Don Tomás. Va a ser fiscalizada por lo que coordina Rizzo, con apoyo también de la municipalidad, porque es de interés municipal. Vamos a hacer el día 9 de septiembre, a las 15 horas, que es viernes. Invitamos a la familia. Como es integrativa, va a haber distintos tipos de personas. La idea es, si vamos a hacer una prueba... Esto lo está coordinando un poco Germán Miscoff, Juan Pablo, un profe de educación física altamirano, el negro, Juan Pablo. La idea es que la gente traiga el mate, que pasemos una tarde linda. Va a haber pesquisas posturales, va a haber pesquisas de parte de la Asociación Pampeana de Pedicuros y Podólogos, que lleva el nombre de Roberto Eijo, acerca de piel y de uñas del pie. También va a haber, de parte de kinesiólogos, nos van a enseñar cómo elongar. Va a estar Lipadi, haciendo detección de diabetes. Invitamos también al Hospital Evita, para que venga a sumarse, porque ellos hacen atención primaria. Estamos en la parte de prevención. Así que calculo que va a ser una buena tarde. Vamos a ver, vamos a tener chocolate y la idea es pasar un momento compartido. Momento de empezar a despedirnos. Recordá que durante toda la semana iremos subiendo el material. La repetición por Somos la Pampa será el próximo domingo a partir de la hora 13.30. En las redes sociales a través de nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. Será en un ratito nada más. Nos vamos, en 7 días volvemos a todos ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.